El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado su convencimiento de que Moscú logrará sus objetivos en Ucrania, citando la perseverancia, la paciencia y la determinación del país como los baluartes de su victoria. Lavrov reiteró la postura del Kremlin con relación a la reanudación de las negociaciones con Kiev, subrayando que el gobierno de Ucrania debe reconocer la unificación a Rusia de cuatro regiones, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla.